Prestadores de servicio del conocido balneario Cuyo Tomate, ubicado al norte de la ciudad cafetalera, en entrevista para este medio informativo, don Martín, propietario de una enramada en esta zona, desmintió sobre la presencia de cocodrilos, donde agregó que todas estas falsas noticias son para asustar y alarmar a la gente, ya que dijo que todo el tiempo ha estado trabajando sin ver presencia de estos reptiles. Pues fíjate que estoy aquí y yo nunca he visto ni un cocodrilo aquí, yo siempre me he ido bañando allá en los hondos allá y no he visto nada de un cocodrilo, pues eso no se ha visto aquí, ni perro de agua se ha visto ahorita en el último momento, este que empezó el Ingrid y el Manuel ya se fueron todos, aquí ya no hay. ¿Había presencia de cocodrilos? No, es mentira eso, no hay ni un cocodrilo aquí. Como le he dicho, estoy aquí y no he visto ni un cocodrilo yo, me he ido bañando a la noche, no he visto. Por último, invitó a la población a no creer en falsos rumores, ya que en esta zona se puede disfrutar de un rato agradable con la familia, de que además hay ricos platillos típicos de la región y sobre todo va de acuerdo a la economía del bolsillo. De una altura, hay parte hondita y hay parte bajita, para los niños pues haciendo bajito. Ajá, y está limpio pues, está buena el agua. Lo invito a todas las personas que gusten a venir a convivir un rato aquí, una llamada, que vengan con confianza, que aquí estamos para servirle al público en general. Informo para CNC y Noticias de Ciatoyac de Álvarez, Daniel Pérez.